En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que lo ha dado con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La enseñanza fundamental de nuestra charla anterior es que las cosas son ambiguas, no porque lo sean en sí mismas, cada cosa creada es una expresión de la gloria divina, pero el pecado ha dañado nuestra mirada, ha dañado nuestro paladar, ha dañado nuestro corazón. Entonces el corazón se abalanza sobre las cosas, se embeleza con las cosas, pone su confianza en las cosas, idolatra las cosas. Cuando hablamos de las cosas, no hay que pensar simplemente en objetos materiales. Las cosas que idolatramos también pueden ser personas, de las que nos volvemos esclavos, ideas que nos aprisionan, gustos, experiencias, amistades, es decir, todo aquello que pertenece al mundo de lo creado. Ahí se ve, dicho sea entre paréntesis, ahí se ve la ingenuidad de los protestantes cuando creen que el problema de las imágenes es un problema de madera y de yeso. Los protestantes creen que el problema de las imágenes es el asunto de que uno reviente, estalle, pulverice las imágenes de madera o los óleos o las esculturas y si uno destruye todas esas imágenes ya quedó libre de ídolos. Es una gran tontería, es una gran ingenuidad. Ay, si fuera tan fácil quedar libre de ídolos. No, ídolos son tantas otras cosas que encierran, aprisionan, encadenan nuestro corazón. Y repito, ahí entran incluso ideas, ideas a las que uno se aferra, que se vuelven entonces ideologías. Ahí entran gustos, experiencias, placeres, sensaciones, lugares, amistades cuando hablamos de cosas creadas nos referimos a todo eso. Es muy importante no quedarse solo en el tema de los objetos. Lo cual a su vez nos lleva a un tema muy bonito y es que nuestros votos son ante todo una espiritualidad. Claro, tienen que reflejarse en actitudes y decisiones concretas. Pero nuestros votos son una espiritualidad, es decir, vivir la pobreza, vivir el voto de pobreza es ante todo una espiritualidad, una espiritualidad de libertad frente a las cosas creadas. Y a la vez una espiritualidad de dependencia del Creador. Entre los consejos que dábamos, las cinco recomendaciones que dábamos para vencer la ambigüedad de las cosas, uno de ellos es precisamente aprender a depender de Dios. De modo tal que debe quedar claro que los votos son en primer lugar una espiritualidad. Y si no se toma así, las discusiones son muy grandes y son interminables y sobre todo son estériles. Bueno, en este colegio debemos poner baldosas de calidad 100 o de calidad 70 o de calidad 30. Entonces si ponemos de calidad 100, no estamos haciendo una ostentación de riqueza. Entonces pongamos las de calidad 30, pero las de calidad 30 tocó cambiarlas un año y medio después y entonces lo barato sale caro. Esas discusiones son estériles. Entonces, hemos ante todo de encontrar como religiosos, hemos de encontrar una sintonía, una sintonía entre nosotros, una sintonía que nos lleva a descubrir lo que significa esta espiritualidad. Las decisiones concretas tendrán que tomarlas los superiores o los organismos, los consejos, en fin, los que tengan que tomarlas, pero las tomarán sobre la base de una espiritualidad compartida. Y esa espiritualidad es la que hay que cultivar ante todo. Una espiritualidad de libertad frente a las cosas, porque es libertad del corazón. Sobre esa base, vamos a preguntarnos en este momento, ¿cómo aprendió el pueblo de Dios esto que nosotros estamos diciendo? Porque aquí lo presentamos así de un modo como muy teórico, tal vez lo presentamos como afirmaciones sueltas, pero ellos no lo aprendieron en una clase, ellos no lo aprendieron en una conferencia. ¿Cómo lo aprendieron ellos? Ellos lo aprendieron en su experiencia vital. Ellos lo aprendieron en su propia vida. Vamos a recordar algunos momentos en los que esto sucedió. Basta recordar tres escenas y usted me va a entender muy bien a dónde vamos, porque hoy vamos hacia el sermón de la montaña, hacia allá nos estamos dirigiendo. Entonces le voy a recordar tres escenas bíblicas que muestran muy bien cómo aprendió el pueblo de Dios esto, y luego culminaremos nuestra reflexión con esas frases que aparecen en nuestro tablero en esta oportunidad. La primera escena que le quiero recordar es el libro de los jueces. ¿Qué es lo que nos cuenta el libro de los jueces? Nos cuenta la llegada del pueblo de Dios a la tierra prometida. ¿Cómo se había anunciado la tierra prometida? Tierra que emana leche y miel. Es decir, un lugar de delicias, un lugar que podría compararse a un paraíso. Pero según dijimos en nuestra charla pasada, la serpiente no salió del paraíso. La serpiente sigue en el paraíso. Y cada vez que queremos construir un paraíso, construimos una casa para la serpiente. Entonces, llegaron estos israelitas a la tierra prometida y se fascinaron con esa tierra que les pareció maravillosa. Cuando uno mira lo que es la tierra de Israel en general, eso no parece tan maravilloso. No es tan leche ni tan miel tampoco. Lo que sucede es que después de pasar 40 años por el desierto, pues obviamente el contraste era fuerte. ¿Y qué pasó con ellos en la tierra prometida? Pasó que ellos se sintieron descansar en la prosperidad. Y cuando descansaron en la prosperidad, relajaron sus costumbres, agrietaron su fe. De hecho, empezaron a practicar las religiones propias del lugar. Esa multiplicidad de religiones antiguas de lo que hoy es Israel y Palestina, esa multiplicidad de religiones es la que corresponde a qué? Corresponde a los Baales. Son las religiones de Baal. Entonces, estos israelitas cuando llegaron ahí, pues empezaron a practicar las religiones de Baal. religiones que prometen prosperidad, que prometen seguridad, que prometen fecundidad. Religiones que no tienen una exigencia moral. Porque realmente, a lo largo de los siglos, una y otra vez nos vamos a encontrar con eso. Con que el ser humano trata de construir una religión que no le exija moralmente nada. Según eso, ¿qué fue lo que sucedió con estos israelitas? Que entonces ellos empezaron a experimentar prosperidad, y junto con la prosperidad, la infidelidad a Dios. La infidelidad a Dios. Es decir, cuando me va mal, corro a pedir ayuda. ¡Ay Dios, ayúdame! Esos eran los israelitas. Cuando se sentían agobiados por los filisteos. Cuando se sentían acorralados por las fuerzas adversarias. ¡Dios, ayúdanos! Y Dios, ¿cómo les ayudaba? Suscitando unos líderes a los que llamamos jueces. La palabra juez quiere decir el que hace justicia. Y hacer justicia es ajustar la historia humana al plan de Dios. Como quien dice, corregir el curso. Mejorar. Mejorar en el sentido de unirse al único que es bueno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, que los israelitas, cuando pasaban por tribulaciones, invocaban a Dios, y Dios suscitaba a estos líderes, que eran los que reajustaban las cosas. Eran los que ajustaban las cargas. Eran los que rectificaban la historia. Y cuando sucedía eso, ¿qué pasaba? Que entonces ya les iba bien. Vencían a sus enemigos. Y cuando vencían a sus enemigos, prosperaban. Y cuando prosperaban, se olvidaban de Dios. Y cuando se olvidaban de Dios, otra vez los atacaban. Y entonces, otra vez llamaban a Dios. Y Dios, otra vez les enviaba a jueces. Y otra vez vencían a los enemigos. Y otra vez prosperaban. Y otra vez se olvidaban. Y otra vez invocaban. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Ese es el libro de los jueces. Ese círculo, esa rueda, esa repetición, se da varias veces en el libro de los jueces. Son bastantes jueces. Incluso hubo mujeres que tuvieron un gran liderazgo ahí. Como una Débora. Entonces, ahí. Esa rueda, ¿qué es lo que enseña? ¿Cuál es la enseñanza que deja esa rueda? Esa rueda lo que enseña es. Démonos cuenta de que cuando nos va bien, es cuando nos va mal. Eso es lo que enseña esa rueda. Es decir, cuando estamos en la prosperidad. Material. Prosperidad. En las cosas visibles. Entonces nos volvemos infieles. En la fe. En la confianza en Dios. En la cercanía con Él. Eso fue lo que aprendieron ellos en el libro de los jueces. Si lo quiere poner así, con una frase. Bien graciosa. Bien paradójica. Utilice esa frase. Le sugiero. Aprendimos. Que cuando nos iba bien. Era cuando nos iba mal. Es decir, que la prosperidad tiene trampa. ¿Qué quiere decir que la prosperidad tiene trampa? Que el bien de las cosas es ambiguo. Ellos no lo aprendieron en una conferencia. No fue una predicación. Fue la vida la que les enseñó eso. Duraron siglos en ese proceso. Bueno, por lo menos unas cuantas décadas. Si hacemos las sumas respectivas. El éxodo sucedió hacia el año 1300. Se supone que llegan a la tierra prometida hacia el año 1260, 1250. El rey David es del año 1000. O sea que Saúl es como del 1020. Una cosa así. Siempre son siglos. Doscientos y tantos años en ese jueguito. En esa rueda. Cuando nos va bien nos olvidamos de Dios. Entonces nos va mal y le llamamos. Y entonces nos va bien y nos olvidamos. Y nos va mal y le llamamos. La rueda bien simplificada. Esa rueda que rodó tanto. Se simplifica con estas expresiones. Cuando nos iba bien nos olvidábamos de Dios. Y entonces nos iba mal y le llamábamos. Y entonces Él nos salvaba y nos iba bien y nos olvidábamos de Él. Y entonces nos iba mal y le llamábamos. Y así sucesivamente. Así aprendieron ellos. Entonces esa escena que les cuento. Este resumen del libro de los jueces. Nos ayuda a entender cómo descubrieron ellos lo que estamos diciendo. Ahí termina esa fotografía. Sigo. Pasemos a la segunda. La segunda escena que le quiero contar se llama el rey Salomón. La reina de Saba fue a visitar a Salomón y quedó absolutamente impactada. Del esplendor de Jerusalén. La belleza del palacio, la majestad del templo, el orden y la capacidad organizativa de Salomón. Cuando estaban en uno de los banquetes para la reina de Salomón. Esta mujer vio a todos los sirvientes con sus uniformes, las vajillas, las mesas adornadas. Como que todo funciona, como que todo es bello, como que todo es bonito, bonito. Eso fue allá. ¿Usted a qué le suena esa expresión? Todo es bello, todo es bonito. ¿Eso como a qué suena? A paraíso. Menos mal, hubo una israelita que respondió bien. Eso fue lo que vio la reina de Saba. ¿Qué fue lo que vio la reina de Saba? Todo tan organizado, todo tan abundante, todo tan delicioso, todo tan majestuoso, todo tan ordenado, todo tan agradable. ¿Esto qué es? El paraíso. Pero cada vez que uno hace un paraíso, le hace una casa a la serpiente. Entonces, en tiempo de Salomón, eso hubo una prosperidad pero inmensa. Y como este hombre era un genio, sobre todo un genio organizador, entonces Salomón, Salomón hizo realmente maravillas. Maravillas. Incluso en cosas tan sofisticadas como los perfumes. Dice la Sagrada Escritura, nunca llegaron tantos perfumes a Jerusalén como en tiempo de Salomón. De manera que las mejores marcas, las mejores carteras o bolsos, los mejores zapatos y botas, los mejores gorros y telas, los mejores ponchos, todo lujoso, todo abundante, todo agradable, todo próspero. Paraíso. A estas alturas de la vida, es importante que usted tenga un bombillito, como ese que está allá, que yo no alcanzo a ver, pero usted sí. Hay un bombillito rojo, me parece, por allá, en la esquina. Usted tiene que tener un bombillito rojo en su corazón. Y cuando usted empiece a ver que se acerca paraíso, el bombillo tiene que empezar a alertar. Paraíso, 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 paraíso. Cuando usted sienta que la alarma dice, paraíso, 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 paraíso. Cuando esté sonando la alarma de paraíso, quiere decir peligro, peligro. ¿Por qué? La casa de la serpiente, la serpiente está ahí. La querida amiga de Siena fue muy atacada, calumniada, perseguida, ridiculizada, excluida, insultada. Mientras estaba así, estaba tranquila. Quiere decir, voy bien. Porque eso es lo que dice Lucas capítulo 6 en las Bienaventuranzas. Bienaventurados seréis cuando os persigan y digan mal de vosotros. Entonces, ahí quedó eso. Pero, de repente, llegaban unos días en que todo estaba bien. La gente la aceptaba y la quería. Como ella fue teniendo un grupo de discípulos que la gente burlonamente llamaba a los caterinatos o los encatalinados. Entonces, los discípulos que la querían mucho la llamaban mamma, mamma Catalina. La querían mucho. La trataban con respeto, la escuchaban con devoción. La familia le respetaba sus espacios, la apoyaba un día, dos días, una semana, donde todo le salía bien. Ya la semana ella se le quejaba a Cristo. ¿Cómo se quejaba Santa Catalina a Cristo? Le decía, bueno, yo soy tu esposa. ¿Fue que peleamos? ¿Por qué está saliendo todo bien? ¿Fue que peleamos? Eso es una locura. ¿Qué le pasaba? Estaba mal de la cabeza. No, lo que sucede es que cuando ella veía que no había persecución, que no había problema, que no había tentación, que no había ataque, que no había insulto, que no había ridículo. Ella decía, esto se está pareciendo demasiado al paraíso. Entonces, ella sí tenía el bombillito rojo ese. Paraíso, 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 paraíso. ¿Eso qué quiere decir? Serpiente, serpiente a la vista. No, no, no me sirve, no me conviene que las cosas vayan demasiado bien, no me conviene. Yo necesito ciertas dosis, como dijimos en los consejos de la ambigüedad, ciertas dosis de contradicción. Pero no es que uno busque los problemas, ya de eso lo explicamos bien. Porque hay gente que busca pleitos, no. No es que uno busque los problemas. Es que es raro, es extraño que los problemas no lo busquen a uno, eso es raro. Algo anda mal, esto aquí, esto es una celada, esto así no es, así no es, así no es la vida. Esto no puede ser así. Algo anda mal, paraíso, 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 cuidado. Salomón, lamentablemente, tenía el bombillo fundido. El foco estaba fundido, a Salomón no le funcionaba eso. Salomón empezó a fiarse demasiado de sí mismo. Empezó a fiarse de su inteligencia que era absolutamente extraordinaria. Era un tipo de una inteligencia, como tal vez, dice la Biblia, no la ha vuelto a ver. Entonces, él se fió de su inteligencia y todo lo resolvía con su cabecita. Salomón dijo, hay que consolidar paz, hay que consolidar paz con todas las tribus que nos rodean, con los reinos que nos rodean, con los países que nos rodean. Y a él se le ocurrió que la manera de consolidar la paz era a base de matrimonios. A base de matrimonios. ¿Por qué? Porque si yo me caso con la hija del rey vecino, y por supuesto se supone que el matrimonio es para engendrar hijos, eso ya junta nuestros linajes. Entonces ya no nos van a atacar porque ya somos de la misma sangre. Para Salomón, la manera de preservar la paz era con el linaje. Entonces se empezó a casarse, pero por deporte. Cada semana se casaba ese hombre. Llegó a tener 300 esposas. O sea que tenía también 300 suegras. Bueno, llegó a casarse. Tenía muchísimas esposas. Además hay que impactar a la gente. La gente tiene que tener ese sentido de respeto ante la grandeza de mi reino. Y resulta que en Oriente, con esas actitudes machistas que son tan frecuentes, una manera de mostrar el poderío es tener un harén. Tener un harén, ¿qué es? Es tener una gran cantidad de mujeres, como si fuera, esto es tan repugnante decirlo, como si fueran cosas de las que se puede disponer. Entonces por eso en el Islam, por ejemplo, se dice que un hombre puede tener el número de esposas que pueda mantener. Y tener muchas esposas, tener muchas mujeres, de nuevo esto es repugnante, es como tener mucho ganado. O sea, soy poderoso, mire la cantidad de esposas que tengo. Así miraban las cosas ellos. Entonces Salomón llegó a tener 700 concubinas, 300 esposas. ¿Qué era todo eso? Todas esas concubinas, es decir, mujeres de su harén, era como diciendo, mire el poderío que tengo yo. Era una manera de exhibir su poderío ante el pueblo. Y todas esas esposas, ¿qué significaban? Que había hecho alianza con todos los demás pueblos para conservar la paz. Pero, ¿qué pasa en tiempo de Salomón? Ya se lo he dicho varias veces, el que construye un paraíso le hizo una casa a la serpiente. Resulta que todo este poco de mujeres, el grave problema no eran las suegras, quitando el chiste tonto que acabo de hacer, el problema no eran las 300 suegras, el problema cuál era. Que esas mujeres eran paganas. Y la mayor parte de ellas estaban metidas en brujería, distintas formas de brujería, distinto tipo de invocación de espíritus. Entonces, dice también la Sagrada Escritura, nunca llegaron tantos ídolos a Jerusalén. Entonces Jerusalén era al mismo tiempo la ciudad próspera, la ciudad bella, la ciudad impactante, la ciudad majestuosa. Pero la ciudad repleta de brujería, repleta de demonios y repleta de ídolos. ¿Ve? El que busca un paraíso se encuentra con la serpiente. Eso es así. Eso no falla. Eso no falla porque esa es la realidad del ser humano. Entonces esa foto también es interesante. Y esa foto no se nos debe olvidar. El tiempo de mayor prosperidad fue también el tiempo de mayor idolatría. El tiempo de mayor prosperidad fue Salomón. Ustedes recuerdan que en los santos evangelios a Jesucristo lo llaman hijo de David. Que significa descendiente, válido, descendiente, legítimo de David. ¿Y por qué no lo llaman hijo de Salomón? Porque Salomón finalmente dejó un recuerdo amargo. Dejó una mancha repugnante en la historia del pueblo. ¿Y cuál fue el heredero después de Salomón? Fue un niño consentido llamado Roboam. Y Roboam, el niño consentido, criado entre la prosperidad, los placeres, los caprichos y la brujería. Dígame, ¿qué crianza es esa? Criado entre brujas, criado entre chamanes. ¿Quién era ese Roboam? Pues era un esclavo de sus caprichos. ¿Y qué le pasó a Roboam? Que Roboam, pues dividió el reino, porque no tuvo ni siquiera la prudencia mundana necesaria para conservar lo que había logrado su abuelo David y lo que había logrado su papá Salomón. No logró nada. Y ahí fue donde se dividió Reino del Norte, que se llamó Israel, y Reino del Sur, que se llamó Judá. O sea que la catástrofe estaba a las puertas, ¿te das cuenta? Cómo la prosperidad es la casa de la serpiente. Por eso uno tiene que pedirle a Dios, dame lo que tú ves que necesito. Como decía hermosamente, por allá un predicador, yo sé lo que yo quiero, pero sólo Dios sabe lo que yo necesito. Yo sé lo que yo quiero, sólo Dios sabe lo que yo necesito, sólo Dios lo sabe. Entonces uno tiene que pedirle eso a Dios. Uno tiene que pedirle eso a Dios. Uno tiene que pedirle al Señor, dame, no lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Y eso vale para todo, eso no es sólo el dinero. Acuérdese que ya explicamos eso, dijimos que no son sólo cosas materiales. Por ejemplo, ¿cuántas vocaciones debe tener una provincia? Realmente hay que pedirle a Dios, danos las vocaciones que debemos tener. Yo tengo una tía dominica, dominica de la presentación de Nuestra Señora de Tur, las dominicas que están, las de la presentación que están en Colombia, porque hay muchas dominicas de la presentación, según he aprendido. Bueno, bueno, esta es la fundación, la de mi tía es la fundación de Maripuz Juan. Las dominicas de la presentación de Tur. Bueno, ¿y qué pasa con esas dominicas? Según me cuenta mi tía, que ya está mayorcita, o sea, calcule, si yo soy el sobrino. Según me cuenta mi tía, cuando ella era novicia, cuando ella era novicia, realmente los grupos de noviciado eran inmensos. Ella alcanzó a conocer grupos de 30 novicias, 40 novicias. Había unos grupos inmensos de novicias. Y dígame si eso no es alentador, si eso no da como una sensación de alegría en el corazón. Ver las 40 novicias, esas bien, bien con sus hábitos, juiciosas, bien sentadas, ninguna se enferma, ninguna con gafas. Entonces, ellas tenían sus 40 novicias. Esa era la provincia de Medellín, allá en Colombia. Y eso da alegría, pero no te fíes tanto, no te fíes tanto. Porque a veces en un número grande, también la gente aprende a esconderse por aquí, esconderse por allá. Y entonces muchas fueron pasando, 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 pasando. Más o menos como pasa uno en el colegio. Porque en el colegio, si uno no hace alguna cosa grave, como por ejemplo cachetear al director, si uno no hace algo grave y va probando las materias, ahí sigue, ¿no? Ahí sigue, ahí sigue. Y cuando llega el día del grado, pues le dan su grado. Mira, aquí tiene su título, aquí está usted, bachillero, el título, lo que sea, le dan a uno el título. Entonces, la vida religiosa se puede volver también eso. Me porto bien, me porto bien, ahí voy, ahí voy. Ahí voy haciendo cara de que sí, de que sí, de que aquí estoy. De que yo. Van aprendiendo a tener así una carita como que yo no hago nada, yo no mato una mosca, yo me porto bien. Conmigo no se metan, yo estoy aquí nada más piadosa. Y entonces, ahí va, en el grupo grande, a veces se cuela mucho que no es. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Claro, también puede haber un grupo grande, que sea de gente toda, muy buena, muy fervorosa, muy santa, que nos da testimonio a todos. Eso también puede pasar. Pero a veces, a veces no es así. Entonces, ¿cuántas vocaciones debemos tener? Solo Dios lo sabe. A veces es bueno tener muchas, a veces es bueno tener menos. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. En algún momento, es interesante que haya bastante número, pero cuidado porque el bastante número también a veces nos da como una especie de falsa seguridad. Es la segunda vez que digo la palabra falsa seguridad. Acuérdate lo que le pasó a Salomón. ¿Qué tuvo Salomón? Falsa seguridad. Claro, con ese palacio. Según las reconstrucciones, el comedor de la casa de Salomón debía ser más o menos como el tamaño de esta sala. Imagínese ese comedor, con las mesas, las viandas, los servidores que entraban. Venía profunda. Van repartiendo las distintos platos, postres. En esa época, precisamente, se inventó el lomito saltado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno ve toda esa prosperidad, ¿uno qué siente? Lo que dice el Evangelio. ¿Usted se acuerda la parábola que está únicamente en el Evangelio de San Lucas? Donde Cristo dice. Hubo un hombre muy rico que tuvo una gran cosecha. Y entonces, dijo. ¿Y dónde voy a meter esta cosecha? Que es más o menos lo que a veces se preguntan las provinciales. Bueno, y ahora, ¿dónde metemos estas postulantes? ¿Dónde las metemos? ¿Ve? Una gran cosecha. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Puede ser que no tanto. Eso solo Dios lo sabe. Y uno no tiene que fiarse ni de mucho número, ni de poco número. Uno no le cree el número. Y sobre todo, no les cree nada a ellas. No les crean nada. Hay que creerles un poquito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que la prosperidad, la prosperidad le da a uno una sensación de seguridad. ¿Qué fue lo que dijo el ricachón ese del Evangelio de Lucas? Voy a derribar mis graneros. Voy a hacer otros más grandes. Y cuando ya tenga todo amontonado en mis graneros, entonces, me voy a tumbar, dice una traducción. Me voy a echar. Voy a comprar una reclinomática. Y me siento, o mejor dicho, me amontono en mi reclinomática. Porque claro, ya a esas alturas, indudablemente, era gordo el tipo. Entonces, como buen gordo, seguramente se amontonaba. Entonces, él se amontonó allá en su reclinomática. Si yo me lo imagino así, bien amontonado. Diciendo, bueno, ¿ahora qué? Come, bebe, date buena vida. Tienes bienes acumulados para muchos años. Y Dios le dijo, te vas a morir esta noche. Entonces, falsa confianza. Ojo con eso, falsa confianza. Entonces, uno tiene que desconfiar. Uno tiene que desconfiar. Ese sano escepticismo, esa sana desconfianza que nos va llevando a la primera frase. Tener como si no se tuviera. Que está en Primera Corintios 7. Ay, mira, tenemos una buena cosecha de postulantes. No se sabe, no se sabe. ¿Cuándo se sabe si son buenas las postulantes? Cuando se muera la última. Claro. Es que así nos dice, la Sagrada Escritura nos dice, no declares a nadie bueno antes de su muerte. Hay que ver cómo muere. Entonces, ahí está, por ejemplo. ¿Sirve o no sirve? No se sabe. Tengo que esperar unos años. Bueno, ya el día que la estemos enterrando, ya ese día podremos decir, sí, sí era una buena postulante. Iniciemos el proceso de beatificación porque sí fue una buena postulante. Uno tiene que tener esa sana desconfianza. Hay una sana desconfianza. Uno no cree mucho. Lo mismo en los estudios. ¿Cuántos sacerdotes se han perdido por los estudios? ¿Eh? Ya tengo mi bachillerato en teología. Ahora ya tengo mi maestría en teología. Ahora ya tengo mi doctorado en teología. Ahora tengo doctorado en teología y en filosofía. Ahora tengo doctorado y ahí van sacando sus títulos. Y van acumulando títulos. Y la abundancia de títulos se les convierte en la sala de banquetes del Rey Salomón. Entonces, miran la pared llena de títulos. Todo lo que he hecho cuando asistí al Congreso de Maternidad de Gallinas. Cuando asistí. Todo lo que han hecho. Todo lo que han hecho. Todos los congresos, simposios, paneles, seminarios. Todo lo que he hecho. Yo, que ser tan admirable soy. Yo realmente sé. Yo sé el Evangelio. Yo lo sé. ¿Ve? La prosperidad es la casa de la serpiente. Se llenaron de títulos y perdieron la fe. Entonces luego van a dar unas charlas. Y ya ustedes saben que los sacerdotes tenemos siempre la tendencia de reclutar religiosas. Hay muchos sacerdotes Twitter. Que necesitan seguidores, seguidores y sobre todo seguidoras. Entonces los sacerdotes Twitter hablan a las religiosas como diciendo. Mire, nadie les ha explicado el Evangelio. Ustedes nadie. Pero ahora yo fui creado. Yo creo que soy el creador. Pero bueno, vamos a decir que yo fui creado. Y yo sí le voy a explicar cómo es el Evangelio. Mire, qué cuento de milagros. Qué cuento. No crean en eso. Créanme a mí. ¿Ve? Se le subieron todos esos títulos a la cabezota. Y con todos esos títulos y toda esa prosperidad y todas esas victorias en su cabeza perdieron la fe. Por eso, por eso cuando la vida le sonríe a uno en la prosperidad, uno tiene que estar muy sobre aviso. Uno tiene que acordarse de los santos. Uno tiene que acordarse de San Francisco de Asís llorando de gozo el día de sus bodas místicas con la dama pobreza. La dama pobreza. La dama pobreza. Es que no quiero tener nada. Desnudo murió, mi Señor y Salvador, el amor de mi alma. No quiero tener nada. No quiero apegarme a nada. No quiero ser esclavo de nada. Dios bendiga y aumente la gloria de San Francisco de Asís. Qué hermoso. Qué hermoso. Uno tiene que ver lo que son los santos. Cómo ellos tienen esa santa desconfianza. Y no se le olvide que todos somos ricos en algo. Todos somos ricos en algo. A veces uno es rico, por ejemplo, en juventud. La juventud es una especie de riqueza. Uno llega a una edad en la que ya las cosas no son tan fáciles. Por eso le preguntaba a un señor al médico. Le decía, doctor, yo ya tengo más de 50 años. Siento que me crujen los huesos. Tengo más de 50 y me crujen los huesos. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy creciendo, doctor. No, no, señor. Usted ya no está creciendo, ya. Y acostúmbrese a ese crujido porque le va a durar. Le va a durar el crujido ese. Y me acuerdo un padrecito mayor allá en mi comunidad que decía, me decía, fray, me decía sí, fray, ¿no? Fray, es que uno llega a una edad en que lo que no duele ya no funciona. Imagínense esa situación de salud. Lo que no me duele ya no me funciona. Entonces, la juventud es una especie de riqueza. Y a veces uno en la juventud uno siente que se come el mundo de dos bocados. Listo, mándelo, mándelo. Yo acabo, yo puedo con todo. Uno cuando es joven se siente así, se siente fuerte. Y uno siente que uno sí puede con todo. Nómbrenme a mí. Y se ofrece para todo. Pero hay que tener prudencia en las cosas en las que uno es rico. A veces uno es rico en la popularidad. A veces uno es rico en los honores. A veces uno es rico en comodidades. A veces uno es rico en poder. A veces uno es rico en honores, ya dije, en prestigio. Hay que tener cuidado con eso. Y la mejor manera de librarse de las posibles idolatrías, por ejemplo, del prestigio, del poder, de todo eso que es. Pasar por experiencias donde no está eso. Porque es muy fácil decir uno, no, yo estoy desapegado de todo, de todo estoy desapegado. Yo estoy desapegado, absolutamente. Por ahí tengo un carro nuevo, pero estoy desapegado de mi carro nuevo. Tengo una casa grande con una alberca, dicen los mexicanos. Piscina, decimos muchos otros, con una piscina de lujo, climatizado. Yo estoy desapegado, completamente desapegado de eso. Yo como como multimillonario, pero estoy desapegado, completamente desapegado de eso. Solo me visto con cosas finas, pero mire, yo estoy completamente desapegado de estas telas, desapegado de todo. Y uno se cree en su cuenta que está desapegado. Por eso lo mejor que es, lo mejor es la movilidad. No el carro, sino la movilidad, ¿qué quiero decir? Es decir, que lo muevan a uno, que lo cambien a uno, que le cambien las circunstancias, eso es lo mejor. Porque dice uno, por ejemplo, me nombraron, vamos a suponer así un caso al azar. Me nombraron provincial, pero yo estoy desapegado, desapegado. Pues sí, es verdad que a uno en todas partes la gente le sonríe, le dan las viandas especiales, le pasan la servilleta de tela para que no se manche. Es verdad que tienen todos los privilegios, pero yo estoy desapegado. Yo no estoy, esperemos a que se le acabe su cuarto de hora, esperemos que se le acabe su provincialato y que vuelva a la base, cuando esté en la base y vamos a ver si sí estaba desapegado o no. Cuando se le acaban los privilegios, los aplausos, los honores, las venias y los... Cuando ya se le acaba todo, ahí sí vamos a ver si era libre o no era libre. Porque uno dice que está desapegado, pero no me quiten nada, ¿no? Yo estoy desapegado a ese carro, yo, es un carrito que tengo ahí, pero yo estoy desapegado. Ah, bueno, como lo estás desapegado, lo necesitamos en otra parte. No, eso sí no me lo quite, por favor. Entonces, uno está desapegado, pero que no me quiten nada, ¿no? Estoy desapegado de los aplausos, pero ¿qué pasa? Que no aplauden. Estoy desapegado de los honores, pero ¿qué pasa? Que no me rinden la pleitesía que se merece una persona como yo. Usted supiera quién está aquí. Entonces, uno se cree desapegado, se cree, se cree. Por eso es tan sabia la iglesia, que cada vez deja menos cargos vitalicios. Realmente son muy pocos los cargos vitalicios en la iglesia. Y por eso uno necesita que lo muevan. Uno necesita que lo muevan, porque uno se apega a las cosas. Entonces, acuérdese que después del pecado original, todas las cosas tienen, ¿cómo se llama este pegante? Superbonder. Todas las cosas tienen superbonder. Entonces, dice uno, bueno, pues es verdad. Yo en el convento donde estoy, yo llevo más o menos 215 años, pero yo estoy desapegado completamente a ese convento. Mire, ¿yo qué me voy a pegar a estas paredes? Bueno, ya que está tan desapegado, entonces vamos a trasladarlo. ¿A trasladarme a dónde? Pues lo vamos a llevar a otra obra. ¿A otra obra de qué? No, ninguna obra. Yo estoy bien aquí, yo estoy sirviendo aquí. A mí no me muevan. No me muevan, por favor, no me vayan a mover. Pero estoy desapegado, completamente desapegado. Pero no me muevan, por favor, no me muevan. Entonces, ¿dónde se nota el desapego? En la itinerancia. Ahí es donde se nota. Bendito Santo Domingo de Guzmán, que nos habló de la itinerancia. Todos estamos desprendidos de todo. Oh, yo soy libre. Libre, por ejemplo, un vaso. ¿Qué me voy a pegar yo de ese vaso? Entonces, suéltelo. ¿Por qué lo voy a soltar? ¿Por qué? Porque usted dice, le voy a soltar el vaso. No, señor, no suelto el vaso. Y ahora no lo suelto. Y me hace el favor, me entierran con el vaso. No. La itinerancia. Entonces, llevamos dos fotos. La foto del libro de los jueces y la foto de Salomón. Y con Salomón apareció algo muy importante. Muy importante. ¿Qué es? Que él tenía falsa confianza. Tenemos que pedirle a Dios que nos libre de la falsa confianza. Porque soy fuerte. Porque tengo buena salud. Porque mucha gente me quiere. Porque yo soy muy inteligente. Yo me doy cuenta de todo. Absolutamente de todo me doy cuenta. Todo lo sé. Todo lo percibo. Hay en la Biblia un personaje que fue así. Que creía que tenía una visión perfecta. Se llamaba Balaam. Él se presentaba a sí mismo diciendo eso. Yo soy Balaam. El hombre de los ojos perfectos. Guau. Ojos perfectos. Todo lo ve. Todo se da cuenta. Qué maravilla. Qué cosa. Yo me imagino Balaam con sus ojos perfectos. Entonces, llevamos esas dos fotos. Pasemos a la última. La última es el templo de Jerusalén a comienzos del siglo VI antes de Cristo. ¿Qué pasó? Pasó algo muy grave. Pasó que la gente puso su seguridad en el templo. Eso fue lo que pasó. ¿Quién denunció eso? Jeremías. Dijo Jeremías. No estéis repitiendo el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. No pongáis vuestra confianza en el templo del Señor. Ellos se sentían seguros. Templo del Señor. ¿Qué nos puede pasar? ¿Y qué les pasó? Que como ellos se sentían seguros, seguían endureciéndose en su pecado. Endureciéndose en su pecado. Hasta que llegó, ¿qué? El destierro. Entonces, los jueces, ¿en qué ponían su seguridad? En la prosperidad material. Salomón, ¿en qué ponían su seguridad? En su propia inteligencia. En la época del destierro. ¿En qué pusieron su seguridad? En una fe malentendida. O sea, hasta la fe misma, oiga eso. Hasta la fe misma puede ser una fe malentendida. Eso le puede pasar a uno. Eso le puede pasar a uno. Una fe malentendida. No, ¿qué nos puede pasar? Por ejemplo, ¿qué es una fe malentendida? Una mala interpretación de la misericordia es una fe malentendida. No, como Dios es misericordioso, entonces, ¿qué me puede pasar a mí? Cuidado con eso. Cuidado. No te engañes. No te engañes. Porque uno se puede engañar. Sí, el Señor es misericordioso, pero uno se puede engañar. Hay que tener cuidado, porque a todos nos puede pasar. Entonces, el destierro. ¿Y qué fue el destierro? El destierro fue la máxima pobreza. Pero en el destierro ellos aprendieron las grandes lecciones. ¿Cuáles son las grandes lecciones? Las que están en el tablero. Tener como si no se tuviera. Ese es el desapego real. ¿En qué se muestra el desapego real? En los cambios. En los cambios. Eso de que yo estoy desapegado, pero no me cambia nada. No. Eso no es así. Te estás diciendo mentiras, hombre. Reconoce que te estás mintiendo. La realidad se nota es en los cambios. Ahí es donde se nota. Y a mí no me vengan, no me vengan con historias de que yo tengo un desapego espiritual absoluto a este vaso. Pero así, así moriré, mumificado. Así. Cuidado. Cuidado, toca mi vaso. No le dije. Mi vaso. Mi vaso del que estoy desapegado. No, señor. Las cosas hay que soltarlas. Soltarlas. A ver. Abra, abra. Abra los dedos. Abra, abra. Así podía abrir, ¿no? Entonces, ¿qué enseñó el destierro? Tener como si no se tuviera. Eso lo enseñó el destierro. ¿Cómo se llama ese pueblo que nació después del destierro? Tiene un nombre en hebreo que ustedes ya lo han oído varias veces. Se llama Anahuin. Los Anahuin, los pobres de Yahvé. ¿Y cuál es la característica de los pobres de Yahvé? Que no le creen nada a nadie, hermano. No le creen nada. No ponen su confianza ni en las cosas, ni en las ideas, ni en las emociones, ni en las sensaciones, ni en las alianzas. Por eso dice la última frase. Poner toda tu confianza en Él. ¿Y a qué estamos llegando? Hermanas amadas, ¿sabe qué estamos llegando? A la definición de pobre según la Biblia. Tojos, se dice en griego, plural, tohoi. El tojos, el pobre, ¿quién es? El que ha experimentado la realidad del desapego. El que ha aprendido a desconfiar. A tomar una cordial distancia, una distancia en su corazón de todas las cosas creadas. Las usa, pero no se deja encadenar por ellas. Y sobre todo, frase número tres. Apuesto su confianza solamente en el Señor. Mi confianza no está ni en este Papa, ni en el que venga, ni en el que siga, ni en el que estuvo. Mi confianza está en Cristo. Mi confianza no está ni en esta provincial, ni en la que siga, ni en la que estuvo, ni en la que vendrá, ni en la que queremos montar. Queremos montar de provincial a fulana de tal. No. Mi confianza no está en eso. Fíjate cómo la politiquería es veneno puro. La politiquería que se mete en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque si yo tengo desconfianza, rabia, disgusto, fastidio con la actual provincial, que me cae realmente mal. Entonces yo digo, bueno, tenemos que juntarnos algunas y montamos la que sí. Vamos a quitar esta que es la que no. Vamos a poner la que sí. Porque para eso somos poderosas y somos astutas y vamos a montar la nuestra. ¿Qué es lo peor de esa manera de hablar? Probablemente tienen razón y la provincial actual es una miserable pecadora. Eso puede ser. Entonces probablemente tienen razón. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro no es lo que se diga o se murmure de la provincial actual. El problema es que cuando te juntas para hacer política, para hacer politiquería, estás poniendo tu esperanza en un ser humano. Ese es el peligro. Y entonces te haces daño tú. Estás pecando contra la pobreza tú. Porque estás poniendo tu esperanza y tu confianza en un ser humano. Cuando sea provincial la que vamos a montar, porque ya la tenemos lista y la vamos a montar, cuando sea provincial ella todo cambiará. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos poniendo nuestra esperanza en esa persona, en una criatura. Eso es muy peligroso. Entonces ya te hiciste daño tú. Y le estás haciendo un daño salvaje a esa persona que tú quieres montar en el gobierno, como obispo, como papa, como provincial. Estás haciendo un daño terrible. Porque si esa persona llega empujada por grupos de poder, esos grupos de poder son las cadenas que no le dejan gobernar libremente. ¿Por qué? Porque resulta que si un grupo, más otro grupo, más otro grupo, tengo por ahí unos tres grupitos que me van a montar de provincial. El provincial actual lleva dos años, el padre Saiz lleva dos años. Mi campaña es ser el próximo provincial en Colombia. Tengo que lograrlo, ya tengo unos tres o cuatro, estoy moviendo mis fichas, estoy empujando por aquí, estoy jalando por allá. Ya tengo, yo creo que sí logro. A ver, sumemos votos, sumemos, sumemos, sumemos. A ver, seamos inteligentes, seamos astutos. A ver, sumemos, sumemos, sumemos. A ver, tantos de aquí, sí, sí, señor. Está asegurado el provincial. ¿Qué pasa con eso? Que la persona que llega así no llega libre. ¿Por qué? Porque como fue este grupo, y este grupo, y este grupo, quienes me montaron, entonces yo ahora tengo que complacer a estas, y a estas, y a estas, o a estos, a estos, y a estas. Ya no es libre para gobernar. Entonces, la politiquería es veneno puro en las comunidades religiosas, porque no solamente es un atentado contra la pobreza, no solamente es un insulto contra la providencia de Dios, no solamente es darle la espalda al Señor, sino que es nombrar como jefes y superiores nuestros a personas que ni siquiera van a ser libres. Aprendamos de la política del mundo. Miremos el caso de España. España duró sin gobierno muchísimo tiempo, mucho rato. Tuvieron unas primeras elecciones en diciembre. Diciembre del año 2015 tuvieron elecciones. Pero, aunque el Partido Popular, llamado PP, tuvo mayoría, no logró mayoría suficiente como para tener un parlamento favorable. Y resulta que es el parlamento el que instituye, el grupo de diputados es el que instituye a lo que allá llaman el presidente del gobierno. Entonces, no había mayoría en el parlamento, mayoría suficiente para que el PP gobernara. Entonces, vinieron otras elecciones en junio. Y tampoco se logró. Teóricamente, tenían que tener todavía otras elecciones en diciembre, que hubieran sido las terceras elecciones. Escándalo terrible en la política española. Pero entraron los diálogos. Finalmente, se abstuvieron de votar los principales adversarios, que son los del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Los del PSOE se abstuvieron de votar y con la abstención del PSOE, cambió el quórum y pudo ser nombrado Mariano Rajoy nuevamente como presidente del gobierno español. ¿Por qué le recuerdo estos hechos que son de conocimiento público en cuanto a España? ¿Por qué se los recuerdo? Porque resulta que ahora queda Mariano Rajoy, pero Mariano Rajoy, aunque tiene la mayoría de su partido, que es el PP, también tiene que responderle a otro grupo político nuevo que se llama Ciudadanos, y también tiene que responderle a otro grupito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Mariano Rajoy llega al gobierno, no, pero llega a qué, a pagar favores, a contentar a estos y estos y estos. Yo les hago una pregunta, una pregunta directa a su corazón y a su pecho, una pregunta directa. ¿Eso es lo que usted quiere para la iglesia? ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Usted quiere obispos que sean así? Que lleguen a la cabeza de la diócesis, ahora tengo que responderle a este grupo de curas que fueron los que hicieron ahí, todo el lobby con el nuncio, y le tengo que responder a estos otros. Un hombre que no le va a responder a Cristo, un hombre que le va a responder a los grupos de poder. ¿Esos son los obispos que queremos? La provincial que queremos, sea quien sea, porque yo no tengo compromiso con nadie, gracias a Dios. La provincial que quede, ¿usted cómo la quiere? ¿Quiere una persona que esté respondiendo y pagando favores? ¿Que gaste cuatro años o los que sean de gobierno pagando favores y contentando a las de su grupo? Por eso, uno tiene que preguntarse esto, ¿dónde está mi confianza? Ese es el peligro, ese es el veneno de la politiquería. ¿Y la politiquería de dónde surge? La politiquería surge de algo muy sencillo, que se llama falta de espíritu de pobreza. Los anahuí fueron los que dijeron, no le pongo mi confianza a nadie, a nadie, ni a la que está, ni a la que estuvo, ni a la que quieren poner, ni a la que quieren que repita, no le doy mi confianza a nadie. Mi confianza está en el Señor. Y por eso mi voto, si me toca votar, porque eso tiene sus modos de representación en cada comunidad, por eso mi voto no es viendo lo que quiere mi compinche, lo que quiere mi calanchín, lo que quiere mi comadre, todas son con la letra C, si se dan cuenta. Mi voto no es para complacer a nadie, mi voto es delante de Dios, delante de Dios. ¿Quién va a gobernar mirando a Dios, a Dios, respondiéndole a Cristo? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. Que me guste a mí, que no me guste a mí, que me convenza a mí, que no me convenza a mí, que convenza a mis comadres, calanchines, compinches, o cómplices, todo con C. No, eso no es lo que interesa. Lo que interesa es quién tiene un corazón libre para buscar la gloria de Jesucristo. Eso es lo que interesa. Eso es lo que interesa. Eso es espíritu de pobreza. Como usted se da cuenta, la espiritualidad de la pobreza cubre toda la vida. Toda la vida. Cubre la espiritualidad, cubre las consolaciones espirituales, cubre la vida mística. No le digo que Catalina de Siena, cuando tenía así como una semana buena, ya empezaba a preocuparse. Y así le preguntaba a Jesús, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Me desechó o qué? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué me trata así? Y Jesús le decía, ¿por qué le trato como? Pues así, que sin problemas y que sin nada. ¿Qué pasa? ¿Esto se volvió la casa de la serpiente o qué pasó? Ah, no, 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 espere, que ya le vienen tribulaciones. Ah, bueno. Ahora sí nos entendemos. Ahora sí nos entendemos. Así sí es. Ya por ahí sí es. Nos falta la última frase, que es con la que terminamos esta reflexión. Y ya quedamos al borde de las bienaventuranzas. Ya usted va entendiendo qué significa bienaventurados los pobres. ¿Los pobres quiénes son estos? Los que no le comen cuento. Decimos en mi país, los que no le comen cuento a nadie. Los que no creen en nadie. Los que están de vuelta de todo. Los que son escépticos frente a los poderes de este mundo. Los que están pensando sólo en la gloria de Cristo. Esos son los que interesan. ¿Qué significa la frase de la mitad? Dice, recuperar el hambre profunda. ¿Qué quiere decir eso? A ver, volvamos por un instante a nuestra charla pasada. En nuestra charla anterior hablábamos de la ambigüedad. Las cosas son ambiguas. ¿Por qué? Porque a veces uno lo que hace es quedarse en las cosas. O sea, uno se queda en el qué? Se queda a mitad de camino. Nuestra meta, según dijo con frase inmortal San Agustín de Hipona, es el Señor. Nos hiciste Señor para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Esa es la meta. Entonces, ¿la ambigüedad qué es? La ambigüedad es que uno se enreda con las cosas. Se enreda en el camino y ya no busca la meta. Uno se queda a medio camino. Esa es la ambigüedad. El peligro de la ambigüedad es quedarse a medio camino. Bueno, entonces, ¿cuál es la victoria definitiva sobre la ambigüedad? La que aparece ahí. Recuperar el hambre profunda. Sentir hambre infinita de la gloria divina. De manera que nada me sacie. Que nada me sacie. Usted se imagina una religiosa que pusiera esa frase quizás en alguna habitación, en alguna pared de su habitación. Que nada me sacie. Solo tú, Señor. Así habló Santo Tomás. Ese es el lema episcopal de un compañero mío de estudios. Que lo hicieron obispo. Non nisi te domine. Traducido. Nada sino solo tú, Señor. Eso es lo que significa que nada me sacie. Que nada me sacie. Que nada me contente sino solo tú. Que yo siempre te busque. Que no me canse. Que no me quede a medio camino. Esa es la espiritualidad de la pobreza. Por eso decía San Pablo. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Ni la escasez me va a hacer desesperar. Ni la abundancia me va a hacer idolatrar. Ni idolatra ni desesperado. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Y entonces, ¿qué hace el hambre profunda en nosotros? ¿Qué es lo que hace? ¿Sabe lo que hace? Nos hace bienaventurados. Nos da la verdadera alegría. Esa es la verdadera alegría. Por eso dijo Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu. Qué difícil es traducir eso. Los pobres de espíritu, pobres en el espíritu, pobres espirituales. Es tan difícil. Si uno no hace estas explicaciones que son un poquito largas, yo creo que uno se queda sin saber de qué estamos hablando. Yo creo que hoy podemos acercarnos un poquito más a esa frase de Jesús. En nuestra siguiente predicación, con el favor de Dios, hablaremos de las bienaventuranzas. Y cómo en el espíritu de las bienaventuranzas está la esencia de nuestro voto de pobreza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.